Buenas tardes. ¿Sabían que las precipitaciones en octubre son un señal de buen año en el sector agrícola y de buena cosecha? Así verse el refranero meteorológico cuando dice octubre lluvioso, año copioso. Y de esta manera les damos la bienvenida a nuestro espacio. Entre las secciones habituales, hoy les acercaremos al portafolio de servicios que brinda el Grupo de Meteorología Aplicada del Centro Meteorológico Provincial. Mantenga la sintonía porque aquí pondremos el tiempo a su favor. Durante los siete días que preceden nuestra salida al aire, el tiempo se comportó sin cambios significativos. A escala regional, vale resaltar la presencia del huracán Yulia, que se movió bien al sur de nuestro país, afectando Nicaragua y Honduras con lluvias intensas y fuertes vientos. Por su parte, a nivel local en nuestra provincia, las lluvias resultaron aisladas en las tardes fundamentalmente debido al transporte de nublados bajos en el flujo del noreste y la inestabilidad generada por el calentamiento vespertino. Las temperaturas mantuvieron un comportamiento descendente, incluso hubo madrugadas donde los valores llegaron a ser fríos. En tal sentido, la Estación Meteorológica de Aguada de Pasajeros registró 15,2 grados Celsius de temperatura mínima el pasado viernes 7 de octubre. De manera general, en las madrugadas tuvimos registros entre 18 y 21 grados Celsius, mientras que en las tardes los termómetros se elevaron hasta el intervalo comprendido entre 29 y 32 grados Celsius. En tanto, los vientos predominaron del noreste con velocidades que superaron los 2 metros por segundo casi todo el plazo, fundamentalmente en el periodo de la tarde. Estas condiciones favorecieron el bombeo de agua mediante el uso de molinos de viento, así como la actividad eólica en gran parte del territorio nacional. Momento para darle la bienvenida al especialista de nuestro espacio, el licenciado Álvaro Pérez Central. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Las buenas tardes para ti, para el equipo del programa y por supuesto a todos los que están a esta hora en sintonía. Álvaro, siempre es importante en temporada de ciclones tropicales conocer los riesgos a los que se enfrentan los cultivos. ¿Pudieras comentarnos sobre la experiencia en el occidente cubano tras los embates del huracán Ian y que a su vez nos sirva a nosotros de experiencia para eventos futuros? Por supuesto, cada vez que se acerca un fenómeno de este tipo a nuestro país, es importante tener en cuenta algunas medidas, entre ellas, proteger aquellos cultivos que todavía no están en fase de cosecha y por supuesto, acopiar la mayor cantidad de producciones que puedan ser afectadas sobre todo en áreas proclives a inundaciones. Vamos a acercarnos un poco más en la sección escenario. El huracán Ian causó numerosos daños en los cultivos barrios, el tabaco y el sistema de agricultura urbana en su paso por el occidente de nuestro país. El evento hidrometeorológico dejó dañadas 21.259 hectáreas en las provincias de Pinas del Río, Artemisa, Mayabeque y en menor medida en la capital, donde los daños fueron solamente en el arbolado. De las 21.259 hectáreas dañadas, los cultivos más afectados fueron el plátano y la yuca, con una pérdida total de 8.875 hectáreas. Se reconoce que fueron fundamentales y estratégicas las indicaciones recibidas a partir del Consejo de Defensa Nacional, que funciona cada día desde el paso del huracán. Entre las principales acciones de recuperación en los cultivos barrios, podemos decir que se cosechan las áreas para luego enviar con destino a la población los cultivos aprovechables y el resto para el consumo animal. En la agricultura urbana, fueron afectados 7.471 canteros. Estos acogían cultivos de ciclo corto, como hortalizas y condimentos, los cuales son muy importantes para la población y ya se encuentran recuperados aproximadamente unos 2.100 cultivos. De acuerdo con un informe ofrecido por el Ministerio de la Agricultura, el tabaco es el cultivo de mayor afectación por el impacto del huracán Ián, teniendo en cuenta que Pinar del Río es la provincia mayor productora en el país. De 12.776 casas de cura, se afectaron 11.750 para un 92% y de ellas totalmente destruidas, 10.125. El macizo tabacalero se concentra en San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río y Consolación del Sur y ellos representan el 80% de la afectación. Y para mantenernos cerca de ustedes, una vez finalizado nuestro encuentro televisivo, contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro programa. taf.perlavision.icrt.cu es nuestro correo electrónico y las páginas web del Telecentro Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial están dispuestas para que usted conozca más sobre ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología. Algunos de nuestros fieles seguidores han contactado con nosotros por las vías anteriormente mencionadas y hoy queremos saludarles Tania Margarita López, quien está permanentemente al tanto de las informaciones en nuestra página en Facebook. Iliana Margarita Martínez se comunicó con nosotros vía correo electrónico y agradece los consejos que aquí ofrecemos y también Norma Azurí Monzón nos ha hecho saber que no se pierde ninguna de nuestras emisiones. A todos, muchísimas gracias por la complicidad. Las altas temperaturas, en combinación con los elevados valores de humedad relativa, mantienen las condiciones desfavorables para el confort térmico de los animales de pastoreo. En el periodo que se analiza, predominaron las condiciones de peligro y peligro extremo durante el horario diurno, en tanto, durante las noches prevalecieron las condiciones de alerta. La vaca lechera en producción es un animal con un metabolismo muy activo que produce mucho calor. Si a esto le sumamos el efecto de la radiación solar en forma directa e incluso indirecta, como la de pisos y paredes calentados por el sol, la vaca disminuye el consumo y en consecuencia la producción. Los pastos y forrajes prosiguen con buen crecimiento, manteniéndose su disponibilidad para la alimentación animal. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, persistirán las condiciones de estrés moderado en las tardes, por lo que se sugiere mantener el ganado a la sombra, sobre todo al mediodía. De esta manera, contribuimos a mejorar su confort y le permitiremos responder mejor ante estos cambios de temperatura. Regresamos con nuestro especialista para conocer las acostumbradas recomendaciones a nuestros agricultores y pescadores. Hace mismo, Leo, hemos conocido que esta sección no solo atrapa la atención de esta parte de la población cienfueguera, sino también de las amas de casa y todo el resto de la familia que disfruta de los consejos que acá ofrecemos semanalmente. Es que es muy insabido que no solamente en los campos, sino también en aquellas personas que tienen jardines o plantas en los balcones, les interesa muchísimo saber las fases de la luna. En efecto, sobre todo aquellos que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, donde la interacción y la retroalimentación es mutua cada semana. Vamos entonces del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra en la parte superior, siendo beneficiosa la cosecha de especies que crecen en la altura, como por ejemplo el tomate, el pimiento, el plátano y la guayaba. El próximo lunes 17 de octubre dará inicio la fase de cuarto menguante, periodo en el que la savia comienza a moverse hacia abajo, provocando un mayor flujo de nutrientes entre tallos y raíces. Este es el momento adecuado para iniciar labores como abono, arado y roturación de suelos. También es beneficioso en este periodo el corte de madera cuyo fin sea la construcción y se recomienda además podar las ramas y arbustos que desea crezcan más lentamente. Como curiosidad, les comento que la luna en esta fase influye en el cabello, haciéndolo crecer lento. Por tanto, es el periodo adecuado para el corte del mismo si desea mantenerlo con un largo moderado. A los hombres de mar les comento que en los próximos 7 días no se esperan cambios significativos en el tiempo, pero se mantendrá el viento de componente sur en las tardes, lo que genera poco oleaje en el litoral y es desfavorable para navegar embarcaciones de hasta 7 metros de lora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comento que será entre buena y regular al inicio del plazo, pero con la llegada de la fase menguante, la captura de los peces se verá afectada y con ello comenzarán a empeorar las condiciones de pesca rápidamente hasta la próxima semana. El cambio climático es uno de los mayores desafíos en la actualidad y ha sido definido como el problema ambiental más agudo del presente siglo, constituyendo una seria amenaza para el desarrollo sostenible. El sector agrícola es uno de los más sensibles al incremento de la temperatura, los extremos climáticos asociados a las precipitaciones y los eventos meteorológicos peligrosos. Como parte de una estrategia local, se elaboró un catálogo digital de servicios climáticos para el sector agrícola, que permitirá dar a conocer los productos meteorológicos y climáticos, así como estudios especializados del Centro Meteorológico Provincial. Dicho catálogo constituye una consulta obligada para los usuarios del sector agrícola del territorio, con el fin de proporcionarles las herramientas necesarias para la toma de decisiones. Si está interesado en recibir algún servicio de los expuestos anteriormente, no dude en contactar con estos especialistas o dirigirse al Centro Meteorológico Provincial. Allí le brindarán la ayuda y orientación que busca. Y ya en la recta a final, conozcamos el pronóstico del tiempo para los próximos siete días. Como había comentado anteriormente en la sección del cultivo y la pesca, no se esperan cambios significativos en el tiempo para los próximos siete días. De manera que el fin de semana tendremos aislados chubascos, lluvias y alguna tormenta eléctrica en las tardes, sobre todo hacia el interior y sur de la provincia. Por su parte, las temperaturas continuarán bastante elevadas para la época del año, mientras que los vientos débiles en las mañanas con brisas en el periodo vespertino. El resto del plazo entre lunes y jueves ocurrirá otro tanto. Observen que las lluvias serán aisladas, pero pudieran ser numerosas hacia miércoles y jueves, producto de una vaguada en la región. Por su parte, las temperaturas persistirán con valores cercanos a 32 y 33 grados las máximas y los vientos se mantendrán del sudeste al sur durante todo el plazo del pronóstico. Álvaro, muchas gracias por las informaciones ofrecidas y a ustedes por la gentil sintonía. Nosotros les esperamos en la próxima semana, jueves 12 y 30 del mediodía. Este equipo de trabajo estará dispuesto para poner el tiempo a su favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!